Hoy, como todos los días, tengo antojo de algo, y creo que ya sabes que es, un beso tuyo Como un poeta me expreso, y eso tú lo incitas, te diré algunas palabras, que como tú son bonitas, yo no sé de matemáticas, o geografía, solo sé medir la distancia de tu boca a la mía, en el espacio hay mil estrellas Aquí en la tierra hay una chica, que no dejo de pensar, quiero llenarte de verdad, y veas que eres mi esperanza, sin ninguna condición, te entrego mi confianza Si el destino existe, quisiera que el mío contigo fuera, y si tú te fueras, créeme, muy triste estuviera al lado tuyo en primavera, otoño y verano, especialmente en invierno, pero que estés todo el año No te digo algo bonito, te digo algo verás, que mi amor es infinito, y mis te amo, lo somas al inicio, mi amiga fuiste, después mi ilusión, ahora te convertiste en la dueña de mi corazón Me da seguridad, me haces seguir viviendo, toda la eternidad, quiero seguirte viendo, eres mi otra mitad, ¿por qué lo estoy sintiendo? No te estoy mintiendo, adorarte perdiendo Te quiero agradecer, ¿por qué me llenaste aquel vacío? ¿Por qué por tu culpa ahora sonrío? ¿Por qué me acompañas en el sonrío? ¿Por verme en la mano? Gracias por ser mi río Mis ojos, mis pasos y mis caricias, mi sombra y la mujer que allá me vicia, mi orgullo, mi risa, mi inspiración, gracias por ser mi río Te quiero agradecer, ¿por qué me llenaste aquel vacío? ¿Por qué por tu culpa ahora sonrío? ¿Por qué me acompañas en el sonrío? ¿Por verme en la mano? Gracias por ser mi río Quiero que caminemos, juntos por la vida, y juntos nos levantemos, de cada caída, es que tiene la sonrisa más especial que me ha sonreído Acércate para que mire, tus lindos ojos brillos y me pierdo en un lugar, ojalá que sea en ellos, en la tarde mire el sol En la noche vi la luna, pero cuando te vi dije, como tu soluna, al oler tu aroma me da hambre de tus besos Por eso es que cuando te veo, te como en exceso, si te pudiera obsequiar, algo te daría el cielo Ya que combina con lo que eres el ángel que anhelo, pasé por tu casa y me lanzaste un lapicero Con él te escribí más de un millón de te quiero, destrozas mi agonía, porque paciencia me tienes Alegra estoy todo el día, así es como me mantienes Ayer me acosté a las 10, a las 11 me dormí, a las 3 de la mañana desperté pensando en ti Me puse a recordar, el como nos conocemos, imposible de olvidar, las miradas que nos dimos Me da seguridad, me hace seguir viviendo, toda la eternidad Quiero seguirte viendo, eres mi otra mitad, porque lo estoy sintiendo, no te estoy mintiendo, adorarte pretendo Te quiero agradecer, por ti llenaste aquel vacío, porque por tu culpa ahora sonrío Por ti me acompaña, señor sonrío, por ti en la mano, gracias por ser mi amigo Mis ojos, mis pasos y mis caricias, mi sombra y la mujer que allá me vicia Mi orgullo, mi risa y mi inspiración, gracias por ser río Quiero agradecer, por ti llenaste aquel vacío, porque por tu culpa ahora sonrío Por ti me acompaña, señor sonrío, por darme la mano, gracias por ser río Tower Beats MC Richicks Música Música Música